Presentamos 24 Tardes. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a la revisión de noticias en 24 Tardes. 27 grados en la capital, 30 pronosticados para esta jornada, también para este fin de semana. Último día hábil de esta semana, este viernes 2 de diciembre, cargado de informaciones, pero vamos a partir con una lamentable noticia que viene desde el Norte Chico. Tres funcionarios de la Policía de Investigaciones y dos detenidos por tráfico de drogas. Murieron en un accidente de tránsito, ocurrió en la Ruta 5 Norte, esto a la altura de Ubaye. El vehículo policial en el que eran trasladados desde Santiago a Calama, justamente estos dos imputados por tráfico de droga. Más detalles a esta hora desde la región de Coquimbo, junto a Macarena Milla. Macarena, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés. Claro, tú lo decías, en realidad una lamentable noticia que ha empañado acá en la mañana la región de Coquimbo. Tú lo decías, son tres funcionarios de Policía de Investigaciones. Estamos hablando del subcomisario Sebastián Gallar Dudilla, del inspector Aníbal González Rojas y del asistente policial Segundo Santos Cortés, quienes perdieron la vía de forma inmediata en este accidente que ocurre a eso de las 2, 3 de la madrugada en el kilómetro 335 de la Ruta 5 Norte. Esta es una curva que quienes han transitado por la zona saben que es bastante peligrosa, es la cuesta del teniente. Y por lo mismo se trabaja en dos teorías. En realidad había un camión que estaba mal estacionado, estaba en pane y venía el vehículo, según hablan los testigos, en acceso de velocidad. Y es por lo mismo que esta mezcla en realidad hace que se provoque este accidente que ustedes están viendo con imágenes bastante fuertes. Pasemos a escuchar las primeras declaraciones por parte de Fiscalía y también de Carabineros. Un lamentable accidente de tránsito con la participación de dos vehículos, un accidente tipo colisión, choque, en donde lamentablemente fallecen 5 personas. Es que el vehículo ya lleva un tiempo más o menos prudente estacionado entre la verma y una de las pistas de circulación, tal cual como se encuentra en este momento. Y se mantenía en esas circunstancias, producto de un desperfecto mecánico. Estamos realizando las diligencias. Por el momento está todavía trabajando personal de la CIAT. Una vez que tengamos bien clara las circunstancias, tomaré las decisiones ahí que correspondan. Claro, ahí ustedes lo escuchaban. Estas son parte de las primeras diligencias que se han hecho durante la madrugada. En realidad ha sido bastante el trabajo por parte de Policía de Investigaciones, por parte de Carabineros. Y también una lamentable noticia que luta a esta institución. Yo se los decía, también hay tres funcionarios en realidad que estaban trasladando. Era parte todo esto de un procedimiento que ellos estaban celebrando porque era exitoso. Venían desde la región de O'Higgins y iban a llegar hasta la región de Antofagasta. Ellos en realidad, como yo les decía, y también lo mencionabas tú Andrés, parte todos de la brigada de antinarcóticos ahí del crimen organizado, habían ido entonces a recuperar esta droga, incautar y detener a estas dos personas que también iban al interior del vehículo y iban ya de regreso. Y justo entonces en la madrugada, eso de las 2, 3 de la mañana, entonces que se encuentran con este camión, según información preliminar, según lo que hablan ahí los testigos y los mismos vecinos del sector, es que el impacto habría sido tan fuerte en cosas de segundos que provocó la muerte inmediata de estas cinco personas. También hay muchas preguntas, cuestionamientos en torno al mismo procedimiento en realidad. Si es que sacamos ahí las cuentas, al interior del vehículo iban tres funcionarios de policía de investigaciones, dos detenidos y por lo mismo han surgido estas preguntas de en realidad. ¿Está bien la hora en la que se hace el procedimiento? ¿Está bien la cantidad de policías de investigaciones? ¿Es algo normal? De eso mismo habló el delegado presidencial y la misma ministra Carolina Toá sobre las investigaciones que se va a realizar a raíz de este grave accidente. Eso es algo que policía de investigaciones ha informado, está en investigación y desde el gobierno en este minuto nos queremos centrar en lo que son las pérdidas de vidas humanas y acompañar tanto a la institución como a las familias. Lo primero que se planteó es la necesidad de hacer la investigación que corresponde. Ya estaban instalados en el lugar los equipos técnicos que tienen que dilucidar las razones del accidente y también los protocolos, los procedimientos si fueron los adecuados. Eso es precisamente el informe que me tienen que entregar. ¿Cuál es el protocolo? ¿Qué decisiones se tomaron en este caso? ¿Las causas por las que se hizo de esta manera? Eso todo lo tenemos que evaluar y llegar a las conclusiones que corresponden y tomar las medidas del caso. Clara, y ustedes lo escuchaban por parte de la ministra, en realidad están esperando entonces este informe que se realicen durante esta mañana, solo hace cosas de minutos fueron trasladados los cinco cuerpos que lamentablemente perdieron la vida en este grave accidente. Ustedes lo están viendo en las imágenes, una postal bastante potente en realidad, un vehículo que a raíz de la velocidad, un poco de investigación, quedan estas condiciones en un principio y lo decían los propios vecinos. Pensaron que solamente eran dos personas y ahí ya con las informaciones, cuando comienzan a llegar equipos policiales, se dan cuenta que en realidad todo esto es parte de un procedimiento por parte de la policía de investigaciones y para repetirlo, ellos venían desde la región de O'Higgins, habían todo esto parte de un procedimiento donde habían ido a incautar droga, habían ido a detener a estas dos personas, una mujer chilena, un hombre extranjero, que tenían que ser trasladados hasta la región de Antofagasta, específicamente ahí hasta Calama. Y es por lo mismo entonces que se produce este accidente, lo decía la misma ministra, vamos a tener que esperar el informe que pasa con este procedimiento, es común que se haga hasta ahora, es común que se haga con esa cantidad de funcionarios, una situación bastante lamentable, entonces que deja una cifra de fallecidos no menos importante y una pérdida bastante grande para la policía de investigaciones. El funcionario, subcomisario Sebastián Gallardo, inspector Aníbal González, asistente policial Segundo Santos, son quienes entonces están reconocidos hasta este momento. Muchas interrogantes que quedan por dilucidar, tú lo contabas, Macrena Millas de la región de Coquimbo, muy buenas tardes. Vamos con la información policial del momento, nos trasladamos hasta la Persa Vivo Vivo, está en el centro de Santiago porque a esta hora Carabineros se realiza un allanamiento en el lugar, lo vemos en la imagen, Fabián Collado está en el lugar. Fabián, buenas tardes. Muy buenas tardes, Andrés, allanamiento entonces al Persa Vivo Vivo que ha dejado hasta el minuto aproximadamente 20 personas que están siendo fiscalizadas y que probablemente terminan detenidas. Todo esto es una investigación de meses que estaba realizando el Departamento Antidrogas de Carabineros OS7 y con un equipo multidisciplinario han realizado al menos 20 allanamientos a locales comerciales que estaban tomados al interior del Persa Vivo Vivo, fundamentalmente dedicados a la venta de teléfonos móviles. Ellos no pagaban arriendo, absolutamente nada, sino que tenían la fachada de locales vinculados a la reparación y venta de teléfonos móviles, pero estos los utilizaban para la comercialización de droga. Además de eso, hay otros cinco domicilios que pertenecen a los sujetos que están siendo deteridos durante estos instantes y de todas maneras es así como ha ingresado Carabineros. Vamos a comenzar con el Capitán Pablo Ardiles del OS7 de Carabineros para que nos cuente los detalles de esto que está obviamente en desarrollo. Muy buenas tardes, Capitán. ¿Cómo está? Buenas tardes, efectivamente. Carabineros de Chile, un trabajo en conjunto con el Ministerio Público y diferentes unidades especializadas que están viendo ustedes que son en apoyo a la función policial. Se encuentran materializando una serie de allanamientos simultáneos tanto a locales comerciales como inmuebles de una organización criminal que se dedicaba al tráfico de drogas acá en el sector. ¿Cuántos allanamientos se están realizando? Nosotros acá estamos materializando el allanamiento a 20 locales comerciales y cinco inmuebles que se encontraban totalmente vinculados a un grupo organizado de extranjeros que se dedicaba particularmente a la venta de sustancias ilegales. Es importante reiterar que Carabineros de Chile con esto desarrolla prevención con la finalidad de lograr recuperar estos espacios públicos que en ocasiones son tomados por estas organizaciones criminales. Locales comerciales vinculados o fachadas de venta de teléfonos móviles, reparación, pero que ellos ni siquiera pagaban arrendo, sino que ellos lo tenían tomado. Era una especie de lugar que nadie podía ingresar. Así es. Es parte del proceso investigativo que se mantiene en conjunto con el Ministerio Público que a la finalidad es esclarecer cuáles son las características y cómo están ellos cancelando el arriendo. Pero en primera instancia nosotros tenemos información de que al parecer no están cancelando, están totalmente tomados estos pasajes por estos grupos organizados que sigan al tráfico de drogas. Nosotros como Carabineros estamos en esta oportunidad como siempre apoyando la función preventiva, desarrollando prevención con fiscalización, control y detención que es lo que están viendo ustedes en este momento. Además asociado a delitos violentos me imagino. Así es. Hay una serie de delitos que se encuentran. Nosotros estamos vinculando los hechos en particular para ver si es que se encuentran ligados entre sí con este grupo organizado en particular que se está deteniendo por parte de Carabineros de Chile. ¿Han existido aquí denuncias de disparos, ajustes de cuentas? Así es. De hecho, lo más importante y como siempre es reiterar a la comunidad denunciar a sus carabineros con la finalidad de entregar insumos que nos permitan materializar este tipo de procedimientos policiales. Muchísimas gracias, Capitán Pablo Ardiles. Entonces, refiriéndose respecto a este allanamiento operativo del Departamento Antidrogas, los 67 de Carabineros que están con equipos multidisciplinarios. De hecho, todo el sector del Persa-Bio-Bio se encuentra con el tránsito absolutamente suspendido debido al gran contingente de la policía uniformada que se encuentra acá en este lugar. Los 67, los 69 grupos de operaciones policiales especiales, control de orden público también y diferentes unidades policiales en los alrededores prestando colaboración que al menos nosotros contabilizamos sin confirmar, obviamente, que más de 300 policías se encuentran en los alrededores con el fin de poder materializar lo que ustedes están viendo en pantalla. Porque todos los sujetos que ya están arrodeados, están contra la pared, son parte de los objetivos de esta investigación. Estamos hablando de 25 allanamientos simultáneos, 20 a los locales comerciales desde acá, otros 5 a los domicilios que son en los alrededores por ejemplo, en la avenida Santa Rosa y otros dos restantes que quedan en la comuna de Maipú y también en la comuna de Estación Central. Claro, algunos de ellos lo ocupaban como centro de acopio, pero fundamentalmente era acá, en la zona a la altura de San Francisco, donde se encuentra este galpón, es donde se estaba desarrollando, se estaba desarrollando esta situación. A ver, nos vamos a mover por estos lados, porque en estos minutos va a comenzar la detención, el traslado de los sujetos que están vinculados y que ya ha podido ser acreditada cierta participación, porque son blancos investigativos, son sujetos que estaban siendo seguidos hace meses por parte de carabineros. Recordemos que hace algunos meses atrás hubo otro operativo antidrogas acá, al interior del OS7 de Carabineros, al interior del Persa Bio Bio, donde también terminó con personas detenidas del producto, a diversos disparos, un ciudadano colombiano que les estoy mostrando, incluso en imágenes de cámaras de seguridad, que había perdido la vida en medio de ajustes de cuentas. Por lo mismo son muchos los delitos violentos que han ocurrido al interior del Persa Bio Bio, y que lógicamente irrumpen la tranquilidad de las personas que habitualmente vienen a comprar productos o que vienen a arreglar sus teléfonos celulares, etc. Lo que tenemos entendido es que hasta el minuto son en su mayoría ciudadanos extranjeros que están vinculados a esta banda de tráfico de drogas y que están siendo examinados en estos instantes. De hecho, ya hay algunos independientes que estén sentados, están esposados o ya están listos o próximos para ser subidos a un carro de traslado de imputados o de rumbo a un cuartel policial, lógicamente para poder ser interrogados y poder entender toda la estructura criminal que formaba esta banda de traficantes, delincuentes acá en el Persa Bio Bio. Es uno de los galpones quizás más importantes desde San Francisco en dirección hacia calle San Diego. Por placer, es ese lugar donde se arreglaban teléfonos celulares, se vendían, que estaba tomado por estos sujetos. Por lo mismo es algo que está en desarrollo este operativo y también se está viendo posibles otros sujetos que puedan estar vinculados al tráfico de drogas y muchísimos otros delitos violentos que conlleva eso mismo, el tráfico de su paciente, después vienen los ajustes de cuentas, homicidios, robos, etc. Todo eso está siendo cercado en esta investigación del O17 de Carabineros que está en desarrollo en el centro de Santiago. Reiteramos a la gente que se está conectando en las pantallas de Televisión Nacional que a esta hora de la tarde se encuentra el tránsito absolutamente suspendido. En placer, entre San Francisco y San Diego debido a este operativo que está en desarrollo y San Francisco en direcciones a la comuna de San Joaquín está con un tráfico vehicular muy arduo debido a que los carros policiales también se encuentran en este sector. Hasta el carro Lanza Aguas están los alrededores con el fin de poder intervenir ante cualquier situación que esté en estos instantes. Incluso hay situaciones que llaman la atención situaciones características que están analizando Carabineros el O17 para poder evaluar todo en esta investigación que está en desarrollo, Andrés. Vemos que hay en evidencia en la imagen también y en tu relato, Fabián casi 300 policías tú lo decías del O17 y otras reparticiones de Carabineros desplegados en el Persa Bío Bío donde han allanado cerca de 20 locales otros 5 domicilios muchos relacionados obviamente a parte de estos sujetos. Vamos a estar ampliando la información en el transcurso de 24 Tardes. Fabián Collado muchas gracias por el reporte desde Santiago Centro 13 horas con 15 minutos nos vamos a la primera pausa en la noticia aquí en 24 Tardes. En esta temporada de verano cuídate de las intoxicaciones al momento de consumir mariscos. Hashtag no te descuides. Volvemos con información política vamos hasta la sede del Congreso aquí en Santiago hasta ahora se encuentran reunidas las fuerzas políticas con el fin de lograr avances en el anhelado acuerdo constitucional. El objetivo también es destrabar el mecanismo para una nueva carta magna Ignacia Jiménez con todos los detalles a esta hora de almuerzo. Ignacia ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes y algunos todavía tienen la esperanza que hoy día sea el día de ese gran tan anhelado acuerdo por un nuevo proceso constituyente aunque las cosas no están tan fáciles porque hay dos propuestas sobre la mesa. ¿Cuáles son? Una que propone el oficialismo que plantea un órgano 100% electo con personas 100% electas por la ciudadanía para redactar un nuevo texto constitucional y que ese texto antes de un plebiscito ciudadano sea ratificado por el Congreso Nacional. ¿Cuál es la otra propuesta? La de Chile Vamos una propuesta que plantea 50 personas 100% electas y 50 expertos designados para la redacción de una nueva propuesta constitucional. Tienen que conversar ahora estas dos propuestas incluso en algún momento tuvieron reuniones separadas tanto el oficialismo como la oposición para evaluar las distintas alternativas y ya retomaron esta reunión en conjunto que empezó a eso de las 11 de la mañana. Temprano venían con buen ánimo al menos en el oficialismo que temprano también se reunió en el Palacio de la Moneda con el Presidente de la República para justamente socializar conversar sobre cuáles eran las posibilidades de flexibilizar la propuesta que ellos traían hoy día hasta esta reunión. Los quiero invitar a que partamos revisando las declaraciones del Presidente del Senado que es uno de los que conduce esta reunión dando cuenta también del ánimo con el que llegaron durante esta jornada. Lo hemos dicho cada día que pasa es un día perdido porque se requiere darle una certeza al país. Hemos hecho un llamado a que las partes mantengan una actitud constructiva y que incluso tengan disposición real de acuerdo. No quiero comprometer resultado ni plazo en esto hay que ser muy responsable en los detalles ronda el diablo pero lo importante es la actitud con la cual han llegado a la jornada de hoy los distintos representantes de las bancadas que es una actitud constructiva que esperamos que nos permita llegar a un puesto. Se han visto personas que salen de la oficina que están en tercer piso acá del Senado en Santiago conversar por teléfono por ejemplo así lo hizo el senador de Renovación Nacional y presidente de esa colectividad Francisco Chaguán también algunas figuras del oficialismo que plantean que ellos siguen en la postura de un órgano 100% electo dicen hay flexibilidad por ejemplo para cambiar el calendario electoral para cambiar también el número de integrantes de un órgano 100% electo pero que ese es hoy día la línea roja al menos del oficialismo que es lo que han planteado también por ejemplo el movimiento demócratas que es parte de esta reunión que ellos también van por un órgano 100% electo y que esa sería la opción que tienen sobre la mesa de ahí es más que es lo que vaya a salir de este acuerdo hay que ver cómo se van cediendo las posiciones para un órgano electo o para un órgano mixto que dijo el oficialismo temprano cuando llegó hasta acá hasta la sede del congreso en santiago revisemos esas declaraciones esperamos que hoy día sea el día de hoy día esperamos llegar a un acuerdo creemos que es muy importante darle certeza a la ciudadanía como demócratas preferimos un órgano 100% elegido pero entendemos que nadie puede imponer su postura que tenemos que ver cómo conciliar nuestra propuesta pero nosotros aspiramos que sea un órgano 100% elegido y vamos a conversar sobre qué viabilidad tiene esta propuesta con máxima unidad como alianza de gobierno y privilegiando siempre que esto termine pronto este diálogo constitucional que habilite una nueva vía eso es lo primero y segundo que se privilegie y se considere siempre la legitimidad democrática del órgano que pueda redactar la nueva constitución hay una sola postura hay una sola postura hoy día como alianza de gobierno muchas gracias quienes son los que hoy día podrían estar más intransigentes en su postura es Chile Vamos o al menos ellos dicen que no se van a mover de la postura de un órgano mixto incluso vimos al presidente de renovación nacional salir en algún momento a conversar por teléfono al patio de la sede del senado acá en Santiago volvió hace ya algunos instantes hasta la reunión que está en el tercer piso de este edificio que es lo que han planteado durante esta jornada de renovación nacional que fue la encargada de llegar con la propuesta de Chile Vamos que ellos quieren un órgano compuesto por 50 expertos designados y 50 miembros electos escuchemos lo que han dicho los distintos subdirigentes de esa colectividad dando cuenta de cuál es la postura de la oposición en esta mesa de negociaciones tal como lo habíamos comentado en su minuto vamos a llegar a la reunión correspondiente con la propuesta que hemos acordado como Chile Vamos y por lo tanto lo que vamos a plantearle arriba al oficialismo de la mano de la opinión pública de la mano de todos los estudios de opinión de la mano de lo que dicen sus parlamentarios es construir una opción de convención mixta donde en definitiva podamos tener espacio para gente que se electa democráticamente pero también para personas que teniendo derecho a voto puedan participar por su experiencia por su trayectoria y por su capacidad de enriquecer el texto nuestras bancadas de diputados y senadores optan por un órgano que tenga 50 miembros expertos y 50 elegidos y ellos no son partidarios de un órgano 100% electo es muy importante entender que nosotros vamos a cumplir la palabra empeñada de una buena y nueva constitución para Chile pero para avanzar en el mecanismo se requiere justamente contar con los votos del parlamento dicen algunos que la esperanza es sacar el acuerdo durante esta jornada otros dicen que el escenario se ve más complejo incluso ya algunos asesores de los parlamentarios salieron desde la sede acá del congreso a almorzar porque dicen que esta reunión va a seguir durante toda la tarde para tratar de acercar las posiciones si se llega a un acuerdo para cerrar estas conversaciones por un nuevo proceso constituyente durante esta jornada se va a saber en unas horas más lo cierto es que al menos la intención de seguir conversando por las próximas horas está para ver si es que se encuentra ese tan ansiado mecanismo que ha sido el nudo de estas conversaciones para saber cómo se redactaría una nueva propuesta de nueva constitución si al menos a juzgar por el tenor de las declaraciones no se ve muy cercano ese acuerdo que se supone tan necesario lo ha dicho muchas veces el presidente Boric Ignacio Gémenes muchas gracias buenas tardes la una de la tarde con 28 minutos nos vamos a una nueva pausa de las noticias en 24 tarde volvemos con las informaciones a 24 tarde esta medianoche se cumplió el plazo que dieron los captores del miembro de la armada chilena secuestrado en Ecuador la familia tras hablar con la policía de investigaciones confirmó que el cabo primero aún se encuentra con vida desde el ministerio del interior señalaron que ya se estableció el grupo que está detrás de este secuestro y cómo habría sucedido este Felipe Jara Felipe Jara perdón con todos los detalles desde la región del Vido Vido Felipe muy buenas tardes hola como están muy buenas tardes si en completo hermetismo se siguen desarrollando las diligencias entre las policías de Ecuador y Chile precisamente para dar con el paradero de Luis Toledo Cruz es de 31 años este cabo primero de la armada que se mantiene desaparecido desde el pasado 29 de noviembre y que de acuerdo de los últimos antecedentes que ha podido recoger la familia efectivamente se encontraría aún con vida pero todavía secuestrado en poder de un grupo que de acuerdo a los antecedentes que se tienen en este momento y a lo mismo que ha podido acceder la familia gracias a las comunicaciones que tuvo en las primeras horas tras su desaparición por parte de un grupo que se haría llamar la mafia de los lobos y que precisamente actúa en Ecuador y particularmente en la ciudad de Guayaquil en donde a él se le perdió completamente el rastro las investigaciones siguen la familia nosotros pudimos hablar con ellos durante esta jornada muy brevemente nos contaban que al menos por ahora ellos están conformes con lo que se ha hecho con las coordinaciones que se han establecido a nivel de las cancillerías también entre las mismas policías de ambos países y a través también de Inter por lo que les ha permitido tener algunas noticias por este momento que ellos evidentemente en función del éxito de la misma indagatoria no pueden ventilar públicamente no pueden dar a conocer eso si nos decían que se está trabajando que han habido avances en la indagatoria que se está desarrollando particularmente en la ciudad de Guayaquil y lo que a ellos en este momento los tiene más tranquilos es que al menos gracias a estas mismas conversaciones que han podido establecer acá en Concepción con la policía de investigaciones y con la VIVE particularmente es que al menos en este momento se les ha podido confirmar de que Luis Toledo se mantiene con vida pero que eso si se mantendría aún en poder secuestrado por parte de este grupo que insistimos de acuerdo en los antecedentes y las conversaciones de WhatsApp que ellos tuvieron en las primeras horas en las que pudimos acceder también se trata de un grupo que sería llamar la mafia de los lobos ellos no han vuelto a tener comunicación con quienes serían los captores de Luis se fue el miércoles a las 19 horas cuando ellos tuvieron la última comunicación de ahí el lazo se cortó no volvieron a tener contacto con estas personas ahora todas las comunicaciones todas las coordinaciones y todas las novedades la están teniendo a través de canales formales a través de la policía de investigaciones recordemos ellos estuvieron durante la jornada del día de ayer prácticamente toda la jornada en el cuartel de la policía de investigaciones y particularmente conversando dialogando con los funcionarios de la brigada investigadora policial especial de la policía de investigaciones se lo decía yo durante esta jornada pudimos hablar con ellos los quiero invitar a que pasemos a escuchar sus declaraciones quiero decirle que está todo en manos de la justicia en este momento nosotros no tenemos ninguna información de nada y está todo en manos de la justicia nada más de eso podemos decir y esperar que que luego nos den respuesta más que nada está todo ahora en manos de la pedí ella está actuando en estos momentos están en contacto ya con Ecuador todo se está viendo si nosotros tenemos información la pedí nos ha entregado información a nosotros estamos al tanto nosotros de eso lamentablemente no tenemos la autorización de poder entregárselo pero si estamos al tanto de eso solo la tranquilidad de saber que él todavía está vivo solamente a todos los que estén ayudando a esto y nada más no podemos entregar nada más agradecerle a todos muy agradecido y no bajemos los brazos ante esta situación si eso es lo único que pide la familia que ojalá la investigación se mantenga que no se bajen los brazos recordemos que Luis Toledo desapareció como se lo decía yo al inicio de este despacho el pasado 29 de noviembre en la ciudad de Guayaquil Ecuador él se encuentra desde enero de este año en esa ciudad recordemos que él hace tres años aproximadamente mantenía una relación a distancia con una mujer ecuatoriana a fines del año pasado decidió irse él a Ecuador y este año se casó con Verónica quien actualmente es su esposa fue precisamente ella quien el pasado día martes al llegar a su domicilio a eso de las 9 de la noche se dio cuenta de que Luis no estaba ella misma de acuerdo a su relato y a la denuncia que estampó en la fiscalía de Ecuador dijo que ella misma salió a buscarlo cerca de la medianoche recibió un llamado en el que finalmente se le comunicaba que él estaba secuestrado y que se le estaba solicitando una suma de 100 mil dólares de ahí en adelante fue su familia acá en Chile la que comenzó a recibir estos llamados y estos mensajes extorsivos por parte de quienes serían sus captores y quienes se identificaron como miembros de la mafia de los lobos mensajes que yo se los decía también recibieron solo hasta las 19 horas del pasado día miércoles de ahí en adelante se cortó la comunicación ahora solamente la tienen a través de los canales formados y es lo que se ha podido acreditar hay una indagación se está trabajando a nivel de cancillería también precisamente durante esta jornada desde el gobierno también se refirieron respecto a este caso y entregaron antecedentes que hasta este momento tampoco se conocían y que también entregan algunas certezas respecto de lo que ocurre actualmente con este caso los quiero invitar a que pasemos a revisar declaraciones se tomó contacto desde muy temprano a través de Interpol con las policías allá se tiene información tanto de los móviles por los cuales se hizo este secuestro como de las personas que hay detrás de él la investigación ha ido avanzando tiene ya elementos muy relevantes y se están haciendo procedimientos para actuar respecto a estas personas involucradas esperamos que esto no solo se dilucide sino que la persona pueda recuperar su libertad con plena integridad física para que vuelva a estar con su familia claro es precisamente lo que está solicitando en este momento la familia decían ellos que están en este momento conformes agradecidos con todo lo que se está haciendo ellos lo único que piden que lo que se está haciendo en este momento se continúe realizando precisamente para tener lo antes posible de vuelta a Luis acá en Chile Felipe Jara desde la región del Bío Bío muy buenas tardes 13 horas con 42 minutos nos vamos a una nueva pausa en las noticias 28 grados en la capital pronosticados 30 para esta jornada vamos y volvemos ya volvemos con 24 tardes Gron Glam de Carolina Herrera poderosa declaración de femineidad y sofisticación atrae todas las miradas la fiscalía y la policía indagan el hallazgo de un cuerpo calcinado en el interior de un vehículo esto en Copiapó región de Atacama podría tratarse de un ex carabinero que estaba desaparecido desde el pasado lunes los detalles desde Atacama con Jorge Hans Jorge muy buenas tardes si buenas tardes este hecho ha causado preocupación en Atacama lamentablemente debido a la poca frecuencia de este tipo de acontecimientos aquí en la región la denuncia por presunta desgracia del ex funcionario de carabineros fue presentada ayer ante la misma policía uniformada las personas se acercaron hoy día a la comisaría dejaron una denuncia por presunta desgracia esta denuncia por presunta desgracia señala que había sido visto por última vez con las características las cuales vestía y las características del vehículo en el cual se transportaba esta denuncia fue acogida y se están desarrollando la diligencia de acuerdo al protocolo de los internos de carabineros de 24 horas con la finalidad de poder dar con el paradero de esta persona extraviada desde el día lunes como señalaba la denuncia las condiciones en que se encuentra tanto el cuerpo como el sitio del suceso no es posible identificarlo y eso va a depender del resultado de las pruebas que va a realizar tanto el servicio médico legal como la brigada de homicidio es una posibilidad que exista intervención de terceros sin embargo todo eso lo va a analizar la brigada de homicidio hay un trabajo de sitio de suceso que se debe seguir realizando de momento el lugar va a continuar siendo custodiado por carabineros hasta que se puedan realizar todas las pruebas científicas en el lugar buenas más tarde un ciclista dio cuenta del hallazgo de un cuerpo calcinado en las cercanías del santuario San Expedito en la salida norte de Copiapó hasta el lugar llegaron amigos del ex funcionario de carabineros que forman parte de una agrupación de fisicoculturistas y que reconocieron el vehículo en que se transportaba habitualmente las huellas de neumático dan muestra de la trayectoria del automóvil que salió de la ruta y se deslizó por una pendiente hasta quedar en la ubicación que muestran las imágenes durante la noche el ministerio público y personal de la brigada de homicidios de la PDI efectuaron las primeras diligencias para establecer cómo ocurrieron los hechos por el momento no es posible confirmar la identidad de la víctima la denuncia por presunta desgracia corresponde a Carlos Aguirre como decíamos ex funcionario de carabineros que actualmente practicaba el físico culturismo y no tiene aparentemente familiares en la zona ya que proviene de la región de Valparaíso según se indicó los peritajes de ADN para confirmar su identidad van a tardar al menos tres semanas Jorge Hans desde la región de Atacama muy buenas tardes 13 horas ya con 51 minutos hacemos la última pausa en 24 tardes volvemos de inmediato con más información policial y también internacional vamos y volvemos ya volvemos con 24 tardes ahora volvemos con este operativo en Santiago Centro Persa Vido Vido más de 20 locales allanados otros 5 domicilios cerca de 300 carabineros involucrados en este operativo del ODS9 y otras reparticiones Fabián Collado retomamos contigo desde el Persa Vido Vido buenas tardes muy buenas tardes Andrés acaba de concluir este gran operativo por parte del OS7 de Carabineros debido a una investigación que estaban desarrollando en torno al tráfico de drogas y diversos delitos violentos en torno a este principal recinto comercial de la región metropolitana donde hasta el minuto ¿qué es lo que ha pasado? 20 locales comerciales fueron allanados además de 5 homicilios de estos sujetos que están acusados del tráfico de drogas a raíz de aquellos que fueron 35 sujetos fiscalizados y conducidos hasta el OS7 el departamento de antidrogas que está ubicado en la calle Santa Isabela donde varios de ellos van a quedar detenidos y probablemente formalizados durante las próximas horas según la información que nos proporcionó Carabineros se trata de una investigación de meses donde este grupo de delincuentes de traficantes tenía inmuebles al menos 5 de ellos en los alrededores también en la comuna de Maipú y en la comuna de estación central el cual servía de centro acopio y distribución para llevar todos los estupefacientes hacia los galpones del Persa Vivo Vivo fundamentalmente los que se encuentran en calle Placer con San Francisco ahí en los locales de fachada como de teléfonos celulares de reparación de venta ahí donde comercializaba la droga los tenían tomados y ni siquiera pagaban arriendo era fundamentalmente para poder vender droga en los alrededores del Persa Vivo Vivo y en los propios locales comerciales por lo mismo 35 de ellos fueron capturados fueron trasladados en un camión de traslado de imputados hasta los 7 carabineros donde van a prestar declaraciones y así poder estructurar todo el organigrama de esta banda de traficantes para poder ver cuántos de ellos son formalizados en medio de esta estructura criminal se sacó de circulación armas de fuego drogas en grandes cantidades ese arqueo por decirlo de alguna manera se está realizando en estos instantes en este departamento antidrogas de carabineros para poder ver la cifra final de cuánta droga tenían estos sujetos y también cuántas armas vamos a revisar declaraciones en 24 tarde nosotros acá estamos materializando el allanamiento a 20 locales comerciales y 5 inmuebles que se encontraban totalmente vinculados a un grupo organizado de extranjeros que se dedicaba particularmente a la venta de sustancias ilegales es importante reiterar que Carabineros de Chile con esto desarrolla prevención con la finalidad de lograr recuperar estos espacios públicos que en ocasiones son tomados por estas organizaciones criminales organización delictual que podría estar vinculada a un allanamiento que se realizó ya hace un par de meses en el Persa Bio Bio en el mismo sector y además hay otros delitos asociados ¿qué es lo que viene con los estupefacientes? los ajustes de cuentas los disparos injustificados etcétera hemos visto múltiples homicidios que han ocurrido en el sector de reparación de teléfonos celulares de venta de teléfonos móviles que obviamente muchos de ellos no tienen justificación probablemente son obtenidos mediante robo que es la investigación que está realizando también la policía uniformada más de 350 carabineros estuvieron participando de este operativo que acaba de concluir en el Persa Bio Bio con hasta el minuto 37 sujetos los cuales están retenidos por carabineros se está viendo toda su participación para ver si son formalizados durante las próximas horas en medio de esta estructura criminal que estaba funcionando en el Persa Bio Bio vamos a revisar más informaciones de la jornada nos trasladamos hacia la calle La Cañada porque un grupo de amigos estaba llegando hasta su domicilio cuando son víctimas de una encerrada ustedes van a ver en las imágenes de las cámaras de seguridad cuando un grupo de delincuentes se estaba retirando ¿por qué? porque en moto aparece un carabinero el cual se detiene observa lo que estaba sucediendo se identifica como tal es ahí cuando los antisociales le exhiben un arma por lo mismo percuta varios disparos en contra de estos delincuentes en el círculo de color rojo se puede observar a la banda en el círculo de color blanco al carabinero un suboficial de la policía uniformada quien frustra este delito los delincuentes se van al ver la presencia de este policía pero de todas maneras al menos tres a cuatro disparos fueron percutados por este uniformado que estaba en su rato de civil de hecho estaba yendo hacia su domicilio cuando se ve frente a frente en medio de este ilícito el cual es frustrado por su parte afortunadamente las víctimas se encuentran en buenas condiciones de salud el delito no se concretó pero de todas maneras carabineros está realizando una investigación también la brigada de robo suroriente de la policía de investigaciones quien fue encomendada por parte de la fiscalía oriente para poder realizar los respectivos peritajes y analizar en torno a los diversos lugares que se encuentran en los alrededores de recintos hospitalarios los vecinos obviamente les llamó la atención de todo lo que ustedes están viendo en pantalla disparos acerca de las 10, 11 de la noche aproximadamente que captaron todas las miradas y que afortunadamente fueron bloqueados estos delincuentes por el actuar de este carabinero vamos a revisar declaraciones por parte de los vecinos estábamos aquí en la casa y escuchamos unos disparos unos cuatro disparos después de que se acalmó un poco el tema salimos nos encontramos con un portonazo un intento de portonazo que al parecer se vio frustrado por que justo estaba pasando un carabinero de civil que hizo uso del arma de servicio disparó a estos antisociales y bueno frustró el robo que la verdad menos mal no hubo heridos la persona dueña del auto al parecer quedó en buenas condiciones aprovecharon de querían robarse el auto de un señor que es italiano y gracias a un carabinero que estaba de franco y disparó al aire no sé si uno o tres balazos y gracias a eso ellos tiraron tiraron la llave del auto ocurrido mientras la víctima se disponía a abordar su vehículo particular momento en que fue abordada por dos sujetos de sexo masculino quienes premunieron las armas de fuego procedieron a intimidarlo con la finalidad de sus traeros mismos de lo anterior se logró percatar un carabinero quien se encontraba de franco y haciendo uso de su tiempo libre el cual efectuó alrededor de cuatro disparos frustrando así el delito de robo se logró incautar en el lugar dos armamentos uno de ellos que era afogueo y el otro un arma real además de esto se están haciendo peritajes de cámara y las investigaciones necesarias para dar con esto con la identidad de estos sujetos y poder efectuar las detenciones correspondientes claro no hay ningún detenido pero de todas maneras según el relato que entregó este suboficial que estaba en su rato libre habría dado con uno de los delincuentes con sus disparos de todas maneras aquello tiene que ser corroborado con que con el análisis de las personas que han ingresado a los centros asistenciales de la reina de Peñalolena de la comuna de Ñuñoa de la comuna de Providencia para poder ver si algún sujeto con las características de haber participado de este delito está hospitalizado y así lograr su captura vamos a revisar más informaciones nos trasladamos a la comuna de Santiago calle Santa y le presten atención a estas imágenes de cámaras de seguridad una pareja de pololos los cuales habían él había ido a buscar a ella a su trabajo posteriormente habían ido a buscar una bicicleta y la tía del conductor le había prestado su vehículo para poder dirigirse al domicilio de ella cuando estaban arribando hasta este sector de la comuna de Santiago fueron víctimas de la delincuencia ustedes están viendo en las cámaras un violento portonazo que lamentablemente les ocurrió y que incluso también los vecinos fueron testigos de aquello revisemos parte del ambiente de lo sucedido ahí en la calle Santelén los intimidaron los obligaron a descender de hecho cuando son los ocho delincuentes que se bajan del vehículo en que circulaban con el arma de fuego se van directamente hacia el conductor le abren la puerta que es lo que hace él lanza su celular lejos una reacción innata y posteriormente sella en el habitáculo del copiloto que estaba muy nerviosa y él estaba preocupado obviamente de su pareja afortunadamente no sufrieron lesiones pero de todas maneras los delincuentes se robaron el vehículo tiene seguro si de todas maneras el mal rato pasado claro aquello no se puede contener pero de todas maneras Carabineros está realizando la investigación respecto a esta situación debido a que la sección investigadora policial de la cuarta comisaría estuvo realizando los respectivos peritajes escuchemos esas declaraciones y también los protagonistas de la historia que les estamos mostrando veo que hay atrás un auto que se abren las puertas todo al mismo tiempo y mi primer instinto fue poner reversa cuando estaba empezando a ver cómo lo podía hacer ya los tenía al lado de las dos ventanas y dije no, no hay nada que hacer después de eso me bajaron o sea me bajé yo me tironearon y yo vi que mi pololo todavía no se podía bajar estaba hecha bolita literalmente y gritaba me apuntaron en dos oportunidades una vez cuando estaba en la ventana al lado mío y yo la vi y yo por eso dije ya no no hay nada más que hacer no tengo por qué intentar escapar trataron de de tironearme y quitarme cosas y ya abrieron la puerta y me empezaron a tironear más cosas y yo también vi mi celular que estaba ahí al medio y lo agarré y los sujetos se dieron cuenta de que yo había agarrado el celular y me lo trataron de quitar pero tampoco pudieron ¿y menores de edad? sí sí yo creo que es un rango de 16 a 20 años una persona que ingresaba a su domicilio fue abordada por otro vehículo que se estaciona en la parte posterior donde descendieron ocho personas remunidas de armas de fuego los cuales lo intimidaron y le sustrajeron el vehículo a raíz de todo este procedimiento la víctima resultó con diversas lesiones siendo trasladada por personal de carabineros de un centro asistencial con la finalidad de constatar sus lesiones afortunadamente las víctimas están en buenas condiciones de salud ustedes lo están viendo las declaraciones que pudimos obtener con ellos durante esta mañana lo que llama la atención la violencia de los delincuentes y además que incluso hicieron el gesto de pasar bala o sea que estaban dispuestos a disparar además lo anunciaron en algunos minutos afortunadamente eso no ocurrió el vehículo se lo robaron no pusieron resistencia en todo momento la preocupación del conductor era en su polola investigación que está en manos de carabineros y cerramos nuestro despacho con la información del Persa Bio Bio acaba de concluir este allanamiento este gran operativo más de 350 policías equipos multidisciplinarios liderados por el departamento antidrogas o 17 carabineros todas las organizaciones criminales que lo que hacían en sus domicilios al menos 5 que fueron allanados durante esta jornada calle Santa Rosa en los alrededores del mismo Persa también en la estación central y Maipú servían de centro acopio de los estupefacientes posteriormente esto era trasladado hacia el galpón que está ubicado en placer con San Francisco y es ahí donde están los locales de reparación de telefonía móvil y también de venta de algunos celulares que lo ocupaban muchos de ellos como fachada para poder comercializar los estupefacientes tenían tomado los locales no pagaban arrendo y además de eso tenían sembrado el terror prácticamente porque han habido ajustes de cuentas homicidios asesinatos en el Persa Bio Bio y todos provendrían según la información en la que maneja Carabineros por parte de esta misma organización delictual 35 sujetos que fueron conducidos hasta los 7 de Carabineros donde gran parte de ellos ya están detenidos y van a ser formalizados durante las próximas horas Andrés la noticia del momento junto a Fabián Collao desde Santiago Centro Fabián muy buenas tardes es momento de revisar la información internacional más relevante esta jornada de viernes 2 de diciembre junto a Andrea Aguilar aquí en el estudio Andrea buenas tardes ¿cómo estás Andrés? muy buenas tardes partimos en Ucrania y en Rusia también porque se abre una pequeña ventana de diálogo el presidente Vladimir Putin estaría dispuesto a conversar sobre un posible acuerdo para terminar la guerra en Ucrania recordemos que ya entramos prácticamente Andrés en el décimo mes de la guerra estamos prácticamente a dos meses de que se cumpla entonces un año de este conflicto 24 de febrero 24 de febrero tenemos bien grabada esa fecha porque obviamente ahí partía el conflicto y hoy lo que dijo el portavoz del Kremlin Dmitry Peskov es que el presidente ruso está abierto a negociar para asegurar los intereses de su país pero una base mutua para esas conversaciones es muy difícil porque Estados Unidos no reconoce esos territorios que ellos dicen son territorios nuevos que recordemos fueron los que Rusia anexó ilegalmente esas cuatro regiones del este de Ucrania en el mes de septiembre hay otra cosa que también se interpone en este intento de diálogo y sería lo que está diciendo el presidente Joe Biden le pide a Vladimir Putin que si quiere sentarse a negociar lo primero que tiene que hacer es retirar sus soldados para que haya obviamente algún tipo de tregua y Putin dice que de momento él no retira a los soldados recordemos que los meses pasados habíamos visto que se retiraban de lugares específicos que habían ido perdiendo también distintas partes muy importantes muy claves puertos también en Ucrania y la guerra en el territorio ucraniano prácticamente cumple ya casi 10 meses este próximo 24 de diciembre y según la cifra del gobierno de Volodymyr Zelensky más de 13 mil soldados han perdido la vida en el campo de batalla sumado a un número todavía no identificado de civiles y de Ucrania nos vamos a esta hora a Perú porque saben ustedes que el Congreso peruano aprobó ya discutir la moción lo habíamos hablado Andrés lo que sería la moción de vacancia para destituir al presidente Pedro Castillo inicialmente se había dicho que esto iba a estar programado para el 12 pero ahora es el 7 de diciembre o sea lo de ayer es que se aprobó que se va a votar exactamente se aprueba que se vota que se debate y sobre todo se cita al presidente Pedro Castillo a las 3 de la tarde del próximo 7 de diciembre que es el miércoles antes de nuestro festivo para que vaya con su abogado y se defienda ante el Congreso recordemos que esto se aprobó ayer entrada de la noche importante explicar también Andrea que muchas veces las acusaciones que se vierten sobre un presidente ocurrió por el caso de Martín Vizcarra no tiene por qué ser relativo a su misma presidencia puede ser por ejemplo a roles que haya tenido antes en el caso de Martín Vizcarra fue él como gobernador en el caso aquí del presidente Castillo la acusación es bien particular tiene que ver con la moral una cosa bien bien ¿cómo se define? es una figura que realmente es bien complicada pero que para los peruanos casi siempre está metida cuando se habla de la destitución de un presidente que es la incapacidad moral para gobernar y recordemos que en el caso de Vizcarra también habían algunos audios y lo que se dice de Pedro Castillo es que esa inmoralidad como lo que cabría en esa figura tiene que ver con toda la vinculación que él tiene con temas de corrupción no solamente él sino todo su entorno prácticamente llevamos año y medio Andrés viendo como es salpicado distintas partes de su gobierno sus asesores su familia por entornos de corrupción y este sería el argumento fundamental de este documento de 102 páginas que presentó ayer uno de los congresistas independientes él dice que no tiene que ver con algo partidista sino que simplemente sienten que él no está capacitado para seguir al frente del país vamos a repasar parte de las declaraciones que entregaban congresistas de oposición y también del oficialismo en Perú alcanzamos el primer objetivo que es la admisibilidad esto conlleva a que el presidente de la república va a tener nuevamente que venir acá al pleno del congreso a dar sus descargos de todos los argumentos que están esgrimidos en la moción de vacancia presidencial esta moción de vacancia que ya se ha admitido no tiene ningún argumento ni fundamento nuevo de la que ya conocemos y creo que no es suficiente como para poder tomar una medida como es la vacancia presidencial recordemos que después de aprobarse esta moción cientos de personas salieron a las calles de Lima para mostrar su apoyo al mandatario este Andrés es el tercer intento del congreso peruano para poder destituir al presidente Pedro Castillo y recordemos además que el oficialismo asegura al menos que todavía faltan votos que no van a alcanzar el próximo 7 de diciembre para realmente poder destituir al presidente Pedro Castillo seguimos hablando de América Latina nos vamos a esta hora para Venezuela porque el presidente de este país Nicolás Maduro condiciona la celebración de elecciones a que haya un levantamiento de sanciones internacionales Nicolás Maduro asegura que si se terminan las más de 700 sanciones a las que está sujeto su país para 2024 Venezuela va a tener elecciones libres y es una declaración del mandatario que se produce después de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pues extendiera la semana pasada una licencia a la empresa petrolera Chevron Coop para poder aumentar su producción para expandirse también al territorio venezolano sin embargo desde Norteamérica señalaron que para levantar esas sanciones primero tienen que asegurarse realmente que va a haber comicios libres y que no va a ser al revés tenemos además parte de las declaraciones del presidente Nicolás Maduro vamos a dialogar porque nosotros queremos unas elecciones libres en Venezuela libres de sanciones libres de medidas coercitivas unilaterales o hay elecciones libres de sanciones o hay elecciones libres de sanciones ahí está el dilema elecciones libres quieren justas y transparentes elecciones libres de sanciones libres de medidas coercitivas unilaterales que las quiten todas que se las lleven todas para ir a unas elecciones frescas bonitas buenas en el momento que la constitución determina o sea con sanciones las elecciones no son libres claro hay una hipotermia finalmente también se presta para la crítica de la oposición porque han dicho ellos que esto es prácticamente un chantaje el decir que si no le quitan las sanciones no hay unas elecciones libres es prácticamente aceptar que hay una especie obviamente de régimen dictatorial en Venezuela y sin embargo recordemos que se han dado otro tipo de escenarios de diálogo semanas anteriores veíamos uno incluso liderado por el presidente de Francia Manuel Macron por el presidente Fernández en Argentina Petro en Colombia para que se puedan sentar finalmente oposición y chavismo a dialogar y puedan tener entonces en 2024 unas elecciones libres y sobre todo muy democráticas vamos a seguir hablando de noticias de nuestro continente nos vamos a esta hora para Brasil en donde realmente las inundaciones no dan tregua y están golpeando realmente las imágenes Andrés son devastadoras eso es el sur del gigante del continente en el estado de Santa Catarina se ha visto fuertemente afectado por intensas lluvias que han provocado mortales inundaciones se habla al menos preliminalmente de dos fallecidos sin embargo se dice que dada la magnitud de la tragedia esta cifra podría mutar en las próximas horas y aumentar porque recordemos que hay más de mil personas que han tenido que dejar sus hogares en busca de un hogar o de un lugar seguro después de que 17 ciudades decretaran el estado de emergencia los equipos de rescate continúan entonces trabajando a lo largo de Santa Catarina buscando personas para poder ayudar a evacuar y dos personas han muerto uno producto de una descarga eléctrica la otra falleció también enterrada en un derrumbe producto de los desnizamientos de tierra sin embargo las autoridades de la localidad también está atenta a que se pueda evacuar a más personal y a ver si bajo los escombros o bajo toda esta agua que está de cierta forma afectando distintos estados de Brasil se puede también encontrar más sobrevivientes y revisemos ahora las imágenes que nos llegan desde Estados Unidos donde cientos de turistas han llegado a las cercanías de este volcán hawaiano para poder ver el momento de la erupción de este Mauna Loa para apreciar obviamente lo que es un espectáculo de la naturaleza pero que también tiene bien preocupados a los científicos recordemos que el macizo más grande del mundo sigue activo sigue botando lava por su principal cráter lo que ha traído a muchas personas de todas las edades el Mauna Loa comenzó a actuar así el pasado 27 de noviembre por primera vez desde 1984 lo que le ponía fin entonces a su periodo de calma más largo registrado en la historia y las autoridades locales llaman a los visitantes a tomar todas las precauciones necesarias para evitar personas heridas para que disfruten del espectáculo obviamente desde un punto seguro como estamos viendo en las imágenes y nos vamos a esta hora para España en donde una persona un migrante cruzó Marruecos hacia ese territorio europeo en parapente es la primera vez Andrés que esto se logra ahí estamos viendo justamente las imágenes ocurre en la frontera marroquí con el enclave español de Melilla y efectivamente normalmente lo que uno ve son los migrantes trepando la reja pero ese migrante lo que hizo fue lanzarse un parapente y efectivamente aterrizó del lado español sin ningún tipo obviamente de autorización para entrar al territorio europeo y un conductor que iba pasando grabó ese momento en el que la persona cruza por el aire hacia España para poder llegar a tierra lo que se sabe Andrés de este migrante es que logró huir finalmente los policías de la frontera no pudieron encontrarlo y recordemos también que Melilla ha estado en el centro de toda la polémica desde junio pasado cuando 23 personas murieron en un intento justamente de pasar por este lugar masivo también de migrantes para cruzar lo que provocó una estampida humana y sobre este sujeto en el parapente las autoridades creen que podría tratarse obviamente de un migrante por lo que está siendo buscado por estar en condición de irregularidad pero de momento no se conoce ningún tipo de detalles sobre su identidad seguimos en España pero en una noticia realmente muy curiosa vean ustedes una abuelita confundió a un villano de la saga Star Wars con un santo y le estuvo rezando a Andrés durante 15 años su nieto fue la visitó y descubrió que entre las figuras de la abuelita pues tenía a uno de los villanos de Star Wars recordemos además que él había perdido ese muñeco desde que era niño y se trata de Darth Sidious o el señor oscuro de los Sith a quien la adulta mayor pues confundió con una figura del santo desde hace 15 años y lo colocó junto a sus otros angelitos santitos le rezó durante 15 años hay que preguntarle a la abuela si es que cumplió algo el santito porque era como de los más malos de los Sith y claro la fuerza la acompañó dice nuestro editor yo me reconozco absolutamente ignorante frente al tema así que todo lo que es la fuerza oscura hay que preguntarle a Quintanilla nuestro editor que es fanático de esta saga nosotros no sabemos nada pero lo que si sabemos es que la historia fue muy curiosa según el joven la señora le habría rezado por más de 15 años pero se parece uno perfectamente puede pasar por uno que insisto ignorante en el tema yo creo que no sé la Virgen María claro obviamente y la abuelita imagínese ella creía que era un santo cuando realmente era uno de los emperadores oscuros del imperio galáctico un registro que se hizo viral en TikTok que alcanzó ya los 2,5 millones de reproducciones en la plataforma que obviamente ha tenido todo tipo de comentarios pero también hablando obviamente de la inocencia de esta abuelita que vio a este villano y lo puso junto a sus santitos a ver si le hizo algo de santidad y terminamos Andrés cumpliendo nuestro desafío con nuestra imagen navideña de esta jornada es el viejito pascuero que se sumergió en el acuario nacional de Malta a nadar con peces pero también con los tiburones que habitan ahí tiene un elfo ayudante obviamente el viejito pascuero repartió alimentos en la enorme pecera que está ubicada en la ciudad de Cuara que obviamente solamente le dicen los ayudantes también cuáles fueron los peces que se portaron bien a eso se les dio alimentos al menos según lo que dicen los cuidadores de este acuario y al igual que el resto de los humanos y de los animales hay que esperar hasta el 24 de diciembre algunas partes hasta el 25 de diciembre para recibir los regalos de la navidad esta comida que vemos ahí fue solamente un anticipo y este lugar está ubicado en el norte de la isla de Malta alberga 175 especies todas diferentes entre peces moluscos reptiles tiburones también incluso insectos una de las imágenes entonces Andrés que nos deja esta jornada prevía obviamente a lo que es diciembre a lo que es la navidad parte del compromiso Andrés para terminar siempre con el espíritu arriba para fin de año muy bien Andrés Aguilar muchas gracias buenas tardes bien buenas tardes vamos a cambiar completamente la información vamos a volver con información local la policía de investigaciones encontró una jeringa tras realizar un peritaje en el automóvil de la abogada que murió al interior de un motel esto en Quintero la diligencia fue realizada luego que la familia de la víctima solicitara nuevos peritajes a más de cuatro meses de su fallecimiento Hans Christensen nos cuenta más desde la región de Valparaíso Hans buenas tardes hola ¿cómo estás Andrés? muy buenas tardes claro y seguimos muy atentos el paso a paso y también cada etapa que se da en este caso policial la verdad enigmático enigmático bien digo que ha levantado un sinfín de dudas de sospechas por parte de la familia de la abogada que está siguiendo este caso representando a la abogada Valentina González Jerez manera amiga de ella y por lo tanto de allí también que esté bastante interiorizada en querer dilucidar la causa de su muerte en un primer momento recordemos que el informe que emite la policía de investigaciones asegura que ella falleció dentro de este motel ubicado en el sector de Mantagua por sumersión al estar dentro de este yacuze se habría ahogado pues bien esto es una teoría que si bien ha ido avanzando conforme a la investigación que recordemos no tiene personas formalizadas de momento hoy la familia lo pone en tela de juicio lo pone al menos en duda esto luego de una pericia que ocurriera durante la semana pasada cerca de tres meses tuvieron que pasar para que la policía de investigaciones sin lugar a dudas a mandatados por la fiscalía local tomara en consideración tomara en cuenta esta petición por parte de la familia de periciar el vehículo porque no se habían realizado estas pesquisas dentro del auto tiene que ver básicamente con que en un primer momento se decía que ese no era el sitio del suceso donde ocurre entonces el deceso de esta joven licenciada en ciencias jurídicas y de allí que todas las investigaciones todas las pesquisas se centraran dentro de esta habitación que nosotros les hemos mostrado en otras ediciones revisiones informativas sin lugar a dudas donde ocurre este hecho en un primer momento se hablaba por ejemplo de la cantidad de toallas mojadas que se habían pedido los recepcionistas de este motel los llamados de auxilio y todas estas dudas que rondaban particularmente la pieza el lugar en donde fallece esta joven pero del vehículo no se había mencionado nada hasta días después donde conocimos registros audiovisuales por ejemplo donde veíamos como las personas que habían acompañado que estaban esa mañana esa madrugada con la joven licenciada en ciencias jurídicas se acercan al vehículo manipulan algunos objetos que están dentro de este auto incluso hay algunos de ellos que se desprenden se lanzan por la ladera de un cerro que está situado en ese lugar allí y ahí es justo ese punto entonces donde la familia se bastante hincapié por qué no se puso foco por qué no se tomó en consideración entonces las pericias a este vehículo en un primer momento investigativo de allí que tengamos imágenes como las que ya hemos estado revisando entonces esta jeringa que de parte de la familia al menos en un primer momento se señala está usada se va a tener que investigar sin lugar a dudas periciar cuál era el elemento que contenía entonces en su interior tenemos algunas declaraciones yo los invito a que las escuchemos el hallazgo de la jeringa con contenido es importante primeramente porque todo hallazgo en una investigación es importante no podemos dejar de lado nada y así creo que también lo entiende la fiscalía de Quintero y también se ha hecho tratar de que lo entienda la brigada de homicidios es pertinente es importante porque es conocido que inclusive los medicamentos y en mayor intensidad de la droga surten más efectos cuando es suministrada intravenosa por tanto es un antecedente importante es un antecedente que podría también venir a contrastar y complementar nuestra teoría del caso y por lo demás si no contrasta o no complementa tiene que ser periciada igual esta niña no murió por sumersión la única persona que la vio dentro del jacuzzi y la sacó del jacuzzi la persona sospechosa que estaba con ella por lo tanto nadie puede acreditar que estaba dentro no se encontró agua en los pulmones ni nada ya pienso que aquí fue posiblemente no es que sea así por lo que estamos estudiando porque lleva mucho la atención que así como se demoró dos meses un poco más dos meses periciar el vehículo han pasado casi tres meses y todavía no está el resultado toxicológico llama mucho la atención llama la atención para el perito de la familia también para la abogada Cintia Pérez que se encuentra realizando este caso y realizando solicitando estas diligencias entonces que finalmente arrojan estos nuevos resultados como es esta jeringa utilizada que estaba siempre estuvo dentro del vehículo pero nunca se había realizado ningún tipo de pericia vamos a quedar atentos sin lugar a dudas Andrés a ver cuáles son las repercusiones que trae esta situación cuáles son los antecedentes y las nuevas informaciones que puedan surgir desde la fiscalía por ejemplo recordemos esta es una investigación que no se ha formalizado todavía no hay ningún responsable ni persona imputada por el deceso por la muerte de esta joven entonces ocurrida hace cuatro meses atrás en el sector de Mantagua acá en la región de Valparaíso Hans Kitzel desde la región de Valparaíso muy buenas tardes seguimos revisando otras informaciones una pelea a cuchillazos y palos se registró al interior de la universidad de Concepción en plena jornada universitaria en la imagen los desconocidos se enfrentaron en medio del campus Consuelo Vidal con todos los detalles desde la región del Bío Bío Consuelo buenas tardes hola que tal como están muy buenas tardes un lamentable y grave hecho se registró el día de ayer en el campus de la universidad de Concepción esto a través de un video difundido en redes sociales donde se pudo ver una rencilla una pelea donde dos personas de hecho una de ellas utilizaba lo que aparentemente sería un arma de fuego todo esto ocurrió en las dependencias de la universidad de Concepción es un campus abierto específicamente entre las facultades de ciencias naturales y química como dato ya lo mencionamos este es un campus abierto a la comunidad donde cualquier persona puede transitar sin necesariamente ser un alumno o un trabajador de esta casa de estudios desde la universidad mencionaron que hasta ahora los involucrados no identificados a la fecha no serían parte de la comunidad universitaria hechos además de violencia de problemas de seguridad dentro de la universidad de Concepción que se suman a una seguidilla de otros casos que han tenido un aumento desde principios de año hoy un día después de este lamentable y grave hecho registrado entonces en el campus de la universidad de Concepción conversamos con algunas personas parte de la comunidad tanto alumnos como también el representante del sindicato número 3 de trabajadores quienes hicieron mención a estos problemas que se han visto en aumento dentro de la universidad tenemos sus declaraciones escuchemos nunca había visto así como peleas así como campal como que la gente con palo cuchillo no pero pero igual se nota cuando andan como con esas intenciones pero hay semanas en donde la verdad es que las páginas sí como las historias que suben hay como una alta concentración de robos de bicicletas pero un tema muy preocupante aquí concurre que ustedes ven este es un parque en Concepción es uno de los centros que concluye mucha gente a pasear a descansar y los niveles de vincuencia son altísimos lamentablemente se han ido agudizando en el último tiempo desde la universidad de Concepción también se refirieron a esta situación mencionando que ya lo decíamos no se han identificado a las personas involucradas en esta pelea registrada en video dentro del campus y que además se presentó una querella por esta situación además se hizo mencionar a que no solo han ocurrido este tipo de situaciones donde se ve involucrada un arma blanca sino también a hechos donde se ha visto el uso de armas de fuego dentro de la universidad de hecho no se tienen desde la rectoría una fecha exacta de cuando ocurrió pero sí hay registros de una ventana de la facultad de química que tiene lo que sería un daño producto de una bala la universidad no descartó además que todas estas situaciones podrían tratarse de hechos vinculados a grupos organizados bandas organizadas que operan dentro de la universidad vinculadas además al tráfico de drogas tenemos declaraciones por parte de la universidad los invito a que pasemos a escucharlas nosotros constatamos un compromiso por parte de ciertas autoridades que logró disminuir significativamente la cantidad de hechos punibles que acaecían al interior del campus lamentablemente eso no ha o ese compromiso esa voluntad no ha perseverado no ha persistido y eso creo que es grave valoramos que nuestro campus sea un espacio abierto pero eso significa que tenemos que tener todos los cuidados y llamar a la comunidad también a tomar todas las precauciones y por supuesto avanzar en esta coordinación con las policías una lamentable y grave situación entonces que tomó lugar en el campus de la universidad de Concepción a plena luz del día desde la universidad ya nos mencionaron que se van a tomar algunas medidas para poder reforzar la seguridad dentro de la universidad de Concepción un campus que ya mencionábamos es abierto a la comunidad una gran cantidad de personas frecuentan por estos espacios este fue un hecho que ocurrió a plena luz del día y ya mencionábamos se está trabajando para identificar a los involucrados dentro de este hecho ocurrido el día de ayer dentro de la universidad fuera de la facultad de química y también trabajar en entregar mayor seguridad a la universidad de Concepción a sus alumnos a sus trabajadores y también a la comunidad de la región del Bio Bio Consuelo Vidal muy buenas tardes continuamos en el sur del país cerca de 400 sismos al día expulsiones de gases y mayor incandescencio obligaron a las autoridades a mantener la alerta amarilla esto en el volcán Villarrica en las últimas semanas ha aumentado su actividad más detalles hasta ahora junto a Ricardo Campos desde la Araucanía Ricardo buenas tardes si que tal como les va a todos muy buenas tardes y vamos de inmediato a revisar las imágenes captadas en la cámara de René Garcés de lo que ha ocurrido durante esta jornada con la visita de la ministra de minería Marcelo Hernando en compañía del jefe de la red de vigilancia volcánica de Serna Gemil Álvaro Amigo y autoridades regionales también aquí en el observatorio geológico de los Andes del Sur el OVDAS ubicado en Temuco que es la red de vigilancia más grande del pueblo sur de América con el cordón volcánico uno de los cordones volcánicos más activos del mundo que involucra también al volcán Villarrica que continúa en alerta amarilla con 400 sismos diarios aproximadamente continúa con su inestabilidad que ha sido descrita también por los volcanólogos de Serna Gemil específicamente por el jefe de la red de vigilancia volcánica Álvaro Amigo con una situación bastante anómala que se está registrando actualmente en el volcán Villarrica y que lo hace mantener la alerta amarilla hay una apertura un desbloqueo en el cráter que hace que el lago de Lava esté mucho más cerca de la superficie lo que ha generado las imágenes que se han registrado a través de redes sociales y que se han viralizado enormemente a través de las redes videos captados por las cámaras de seguridad de los propios habitantes de Pucón principalmente que tiene mejor vista al volcán Villarrica donde se puede apreciar sobre todo de noche la incandescencia alta temperatura el lago de Lava muy cerca de la superficie hasta explosiones con material piroclástico emanado desde el cráter del volcán 200 metros a 300 incluso de radio del cráter del volcán Villarrica por lo tanto una situación evidentemente muy visible y muy llamativa para la vista común de los habitantes y que evidentemente también genera alarma y precaución sobre todo las autoridades y en la ciudadanía que ya de a poco se ha ido educando respecto de las zonas de riesgo de los puntos de evacuación etcétera que se ha ido trabajando durante todo este tiempo desde que cambió la alerta verde a amarilla del volcán Villarrica alerta que se mantiene por lo demás y que involucra entonces en ese marco todas las visitas que se están generando incluida la de este día viernes de la ministra de minería en conjunto con el jefe de la red de vigilancia volcánica aquí en el observatorio volcanológico de los Andes del Sur para evaluar cada una de las mediciones que se está haciendo en el volcán Villarrica con instrumentos precisamente instalados en las faldas del volcán e incluso en las zonas más altas veamos impresiones captadas respecto del actual escenario del volcán Villarrica también lo que dijo la ministra respecto de la educación en torno a la precaución y a la evacuación ante una posible emergencia una erupción recordemos que la última fue el 3 de marzo del año 2015 pero si es que se generara podría tener muchas repercusiones pues aún hay mucha nieve en el volcán lo que podría derivar en la Ares de ahí la preocupación veamos lo que dijeron las autoridades en este minuto decirles que la alerta amarilla sigue exactamente igual que el perímetro de restricción sigue en los 500 metros pero también recordarles que los volcanes tienen una evolución que es absolutamente impredecible primero uno no sabe hacia dónde va a ser la erupción en caso de erupcionar porque puede fracturarse el cráter en cualquiera de sus puntos cardinales y por lo tanto tampoco es posible predecir eso la posibilidad de reaccionar bien ante una emergencia es estar bien preparado y en ese sentido tenemos a los servicios trabajando día a día esto no es solamente por ahora sino que día a día actualizando sus planes de emergencia cada uno en lo que le corresponde el hecho más significativo que ha ocurrido en estas últimas horas ha sido una incandescencia bastante notoria que se ha reportado por la población que vive en torno al volcán a muchos kilómetros de distancia incluso y nosotros creemos que está asociado a un desbloqueo que ocurrió el día martes en la mañana en el volcán por lo tanto esa costra oscura negra que tiene el lago de lava cercano a la superficie seguramente fue destruida y por lo tanto ahora la lava está en el mismo lugar pero no tiene esa costra y por lo tanto la proyección de esa temperatura hacia el gas y sobre todo en horas de la noche es mucho más llamativa parte de las explicaciones de las declaraciones de las autoridades el jefe de red de vigilancia volcánica de Serna Geomina el buen amigo también la ministra también el delegado en fin autoridades que participaron en esta reunión en esta revisión recorrido pero el preservatorio volcánológico de los Andes del Sur instalado aquí en Temuco que es precisamente la red de vigilancia volcánica del cordón volcánico de los Andes uno de los más activos del mundo el volcán Villarrica sigue inestable el llamado a la ciudadanía que también lo hicieron las autoridades es estar alerta a estar monitoreando y sobre todo informarse por los canales oficiales por las redes sociales de Serna Geomina estar muy atento respecto del minuto a minuto porque ese es el monitoreo además del volcán minuto a minuto con la naturaleza evidentemente no sabemos que puede ocurrir es así pero hay que estar alerta el volcán Villarrica es el más activo de Chile y su incandescencia nocturna y la cercanía del lago de Lava con la superficie lo hacen todavía provocar que la gente esté mucho más alerta estaremos informando respecto de alguna variación con la actual condición del volcán del macizo lacustre ubicado aquí en la Araucanía un abrazo grande Roca muy buenas tardes de Grarto vamos con música con un tono yo te diría más íntimo más acústico es el señor Ricky Martin ah no chardinar ya hagamos karaoke ya Ricky Martin tiene 50 años 50 que queda para uno y una larga y cómplice historia con la Quinta Vergara razón más que suficiente para elegir ese escenario para traer su espectáculo sinfónico no aquí va Viña no 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 espectáculo sinfónico un espectáculo sinfónico en doble jornada este 3 y 4 de diciembre o sea este sábado y domingo a partir de las 21 horas un reencuentro que recuerda no solamente su última visita al mismo recinto que fue en el 2020 cuando fue el encargado de abrir los fuegos en el festival de la canción de Viña del Mar pero escuchar fuego contra no como es la típica la típica más movida fuego contra fuego por ejemplo sinfónico además viene con una Big Bang tremenda que va a llenar el escenario de la Quinta Vergara solito con él ahí en la intimidad de un fin de semana con puesta de sol incluida yo recuerdo un mes en la Quinta Vergara fue Sting sinfónico a un festival de hoy maravilloso extraordinario yo recuerdo que esta apuesta de Ricky Martin que hace rato que la quería hacer quería brindar un espectáculo esta sinfónica vorace no lo sé fíjate hay algunas que como digo hay algunas que le quedan bien como asignatura pendiente pero esto me imagina ahí a la sinfónica ahí poniéndole cantando oye bueno el cantante puertorriqueño viene arropado como te decía por más de 60 músicos clásicos como los pilares de un concierto que va a llevar entonces sus canciones a un nuevo nivel así es que todos invitados solo les puedo decir o les paso el dato que aún quedan poquitas pero quedan localidades para el domingo esto esta con la sinfónica y aquí ya lo empiezo a escuchar extraño bueno la apuesta de Ricky Martin es llevar sus canciones a otro nivel a dejarlo hacer a él la pega nosotros podemos cantar una adaptación que nos va a sorprender dice es difícil esta canción sinfónica no me la imagino pero eso la apuesta de Ricky Martin está jovencito Ricky Martin esto debe tener 30 años por lo menos por lo menos por lo menos que gran carrera la de Ricky Martin como se ha mantenido en el tiempo como que la bailaba y se da cuenta que estamos ya ¿sabes qué? me parece muy impresionante no sé si impresionante es la palabra pero me parece extraordinario que él haya asumido cada etapa de su edad no solamente con nueva música sino que también manteniendo sus raíces sus desafíos nuevos tu carrera evoluciona conforme él va creciendo no podría haberlo dicho mejor eso toda la razón ya dejemos a Ricky Martin ya es que vamos oh otro grande ya este sí que es de verdad mire cuando hablamos de los ramazotis no puede haber ya la primera canción que se nos viene a la mente ¿cuál es? cosa más linda ¿esta? ¿esa? o no mira no puede haber no puede haber es que no me sale el daño ya bueno pero seguramente a ustedes también en casa la cosa más bella es la primera que uno le recuerda a el señor Eros Ramazotti y como no si es el clásico que enamoró a tantas y a tantos bueno atención a todos aquellos que el italiano trae este domingo 4 de diciembre a Modistar Arena oye que hay concierto su gira mundial Batito Infinito Batito Infinito bambino claro es como Batito Infinito que es justamente su último disco recién lanzado en septiembre pasado y después de 4 años sin material nuevo el señor Eros Ramazotti quien en 35 años de carrera ha vendido más de 70 millones de discos y en esta presentación que originalmente era en junio de 2019 todo lo tuvo que suspender pero fíjate que no suspendió su gira por la pandemia extraño porque él tenía un problema las cuerdas vocales y tuvo que operarse y tuvo que suspender así que ahora viene y viene con todo la cita va a ser este domingo también en Modistar Arena ese fenómeno que se ve en los 90 con los cantantes italianos esta es la nueva Ramazotti Laura Pausini el favorito Quintanilla Paolo Meneguzzi hay muchos artistas en los 90 que italianos quiere ir a ver Ramazotti me encantaría pero las criaturas hay que cuidarla no sé si te estaba preguntando nomás eso era todo ya ya sale Ramazotti entra entra Paes buena el rosarino ya confito Petro Paes trae en partida doble su tour El Amor 30 años después del amor que celebra justamente las tres décadas del que fue su séptimo álbum de estudio lanzado en 1992 que se llama El Amor después del amor que se convirtió en el disco larga duración más vendido en la historia de la música popular de Argentina y quedó entre los 10 discos larga duración argentinos más vendidos en todo el mundo con más de no sé si miles de copias hasta el 2012 hacer la cita más o menos qué energía tu tocada impresionante para volver a visitar esas canciones como A Rodar Mi Vida Un Vestido y Un Amor y tantas otras bueno y por supuesto El Amor después del amor la cita será hoy este viernes en Moistar Arena a las 21 horas mañana en Gran Arena Monticello a la misma hora así es que ya lo saben los que quieran revivir ese discaso que se llama El Amor después del amor un disco que además trae de vuelta a Fito Páez después de haber pasado una racha muy mala que tenía que ver también con una pérdida familiar muy terrible así es que yo creo que es uno de mis discos favoritos también del Rosario Dice toda religión ya pasadores del Arca Perdida bueno fíjate que tenía 39 años ahora tiene 80 y muy bien llevado ahora igual yo creo que aquí está un poco rejuvenecita bueno las escenas vienen con una buena cuota de acción y ambientada en la ciudad de Nueva York a fines de la década de los 60 se trata además de la primera entrega de la saga que no va a ser dirigida por Steven Spielberg bueno aparte de Harrison Ford están Matt Mickelson y Antonio Banderas vamos a tener que esperar un poquito eso sí para verla se estrenan el 29 de junio del próximo año la inigualable música de John Williams mira partió con los cazadores del Arca Perdida en el 81 después siguió con Indiana Jones en el Templo de la Predición en el 84 después la última que se cruzaba en el 89 después el Reino de la Calavera de Cristal que fue la última en el 88 mira extraordinario Karola Gutiérrez te invito a que cerremos tú estás bailando y después estás lo que pasa es que estás pensando en lo que viene y estás poniendo tono oye te invito a que ven ponte a mi lado para que despidamos este noticiero con la efeméride del día un día a ver un día como hoy un día como hoy 2 de diciembre al igual que hoy valga la redundancia pero en 1981 hoy estaba joven yo en esa época si dices tú que no había nacido nació en Mississippi en el Mississippi Estados Unidos la cantante compositora modelo actriz la princesa del pop que ha marcado generaciones con su música y en el día de su cumpleaños que cumple 41 la vamos a recordar con uno de sus grandes éxitos esto es ups I did it again con esto despedimos 24 tardes que tenga un gran fina semana de estancia que no había nacido la princesa del pop que no había nacido que no había nacido que no había nacido que no había nacido Hemos presentado